Una noche tibia nos conocimos Junto al lago azul del pecarabí Tú cantabas triste por el camino Viejas melodías en guaraní Y con el embrujo de tus canciones Iba renaciendo tu amor en mí Y en la noche hermosa en plenilunio De tus blancas manos sentí el calor Que con tus caricias me dio el amor ¿Dónde estás ahora? Confía en mí Que tu suave canto no llega a mí ¿Dónde estás ahora? Mi ser te añora o compre en el sí Todo te recuerda mi dulce amor Junto al lago azul del catarabí Vuelve para siempre Mi amor te espera Junto al lago azul del pecarabí 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 Y con el embrujo de tus canciones Iba renaciendo tu amor en mí Y en la noche hermosa en plenilunio De tus blancas manos sentí el calor Que con tus caricias me dio el amor ¿Dónde estás ahora, cuñata? Allí, que tu suave canto no llega a mí ¿Dónde estás ahora? Mi ser te añora con frenesí Junto te recuerda mi dulce amor Junto al lago azul del bacerí Vuelve para siempre, mi amor te espera Cuñata y mí